hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 515 hace ya bastante tiempo pero bastante que seguro que has escuchado en algún sitio ya sea a lo largo y ancho de internet ya sea tu primo tu sobrino tu padre tu hijo ya sea al vecino de tu portal aquello de que los blogs están muriendo o incluso que los blogs ya han muerto todo depende de donde lo estés escuchando que puede ser que quieran hacer mayor o menor clickbait pero la cuestión es que seguro que lo has escuchado pues bien yo en este episodio del podcast te vengo a proponer justo todo lo contrario es decir bueno no te vengo a proponer que los blogs no están muriendo sino lo que te vengo a proponer justo es que abras que crees que trabajes en un blog si como lo estás oyendo a lo mejor piensas que soy un verdadero perdedor pero probablemente después de que te cuente todo lo que te voy a contar en este episodio del podcast puede ser que pienses que no es tanto así la cuestión es que un blog donde puedas pensar donde puedas escribir todos tus pensamientos un blog donde puedas combinarlo con página web con podcast con con tutoriales como lo estoy haciendo yo a mí me ha resultado y me resulta algo realmente satisfactorio y me ha dado muchísimas oportunidades más oportunidades de las que nunca jamás me hubiera pensado cuando empecé con esto del blog evidentemente te estoy contando pues mi propia experiencia bueno más bien te la voy a contar prácticamente al final de este episodio del podcast pero sí que te estoy hablando desde un punto de vista completamente optimista en el sentido de que para mí ha representado un cambio radical en mi vida ha representado pues una mejora sustancial y una forma de ver las cosas completamente distintas y también te tengo que decir que ha sido un trabajo arduo que no ha sido algo que me haya caído del cielo ni mucho menos ha sido un trabajo de picar piedra así que nada vamos directos al turrón y te voy a contar mi propia experiencia te voy a contar por qué tienes que poner un blog en tu vida o por qué yo creo que tienes que poner un blog en tu vida por supuesto que luego cada uno haga lo que quiera o lo que piense lo que oigo alrededor y un poquito de pensamiento la cuestión es que como te decía seguro que has oído en más de una ocasión aquello de que los blogs están muriendo de hecho yo a yo yo de salmorejo aquí que más de una ocasión le ha oído hablar de que los blogs por ejemplo el tema de los blogs de linux prácticamente ha muerto que quedan cuatro que el resto de blogs prácticamente no existen bueno también hay que tener en cuenta un poco la perspectiva que tenemos cada uno es muy probable que la circunstancia sea completamente distinta quiero decir que si tú ves los conocidos que tenían blogs probablemente muchos de ellos con el paso del tiempo hayan abandonado otros quedamos todavía y luego han surgido nuevos que probablemente por las circunstancias ni siquiera los conocemos o no lo seguimos desde aquí por supuesto dar la bienvenida o abrir la puerta para que quien quiera pues entre por esa puerta y se presente eso por supuesto y por descontado sin embargo hace unos días escuché a Ernesto Acosta del podcast como pienso digo que hacía una reflexión que me resultó realmente interesante y que venía un poco a poner los pies sobre la tierra en el sentido de que bueno pues si ha seguido un poco la evolución de lo que ha estado sucediendo en los últimos meses con twitter y su gobernante su capitán su la persona que lo lleva es decir con Elon Musk habrás visto que se han producido diferentes cambios en lo que se refiere a la estrategia esto es algo que no en el caso de twitter pero si en general te vengo hablando desde hace mucho tiempo con todo aquello de la independencia de la autonomía de ser completamente independiente digitalmente tener tu soberanía digital siempre te vengo hablando de esto porque básicamente se refiere no solamente a twitter pero a cualquier otra red social donde publiques que en un momento determinado ellos pueden cambiar las condiciones con las que tú empezaste a publicar y todo ese contenido pues o bien desaparezca porque los la empresa que hay detrás decida que desaparezca bueno la empresa o la sociedad o lo que sea decían que desaparezca y todo ese contenido simplemente lo pierdas sin embargo si ese contenido lo tienes tú pues es realmente mucho más complejo que lo pierdas bueno prácticamente imposible pero imposible no hay nada en esta vida y esto es un poco lo que venía a decir Ernesto dado que el rumbo que ha tomado por ejemplo x pues a lo mejor deberíamos de empezar a pensar a no tanto en publicar en la red social en la web de otro que al final twitter o cualquier otra red social es la web de otro y empezar a publicar en nuestra propia red social o en nuestro propio blog o en nuestro propio sitio y esto es algo que comparto completamente porque todo lo que publiques en tu sitio evidentemente es tuyo y nadie va a poder hacer con él o con ello nada siempre que estemos hablando de lo tuyo pero no solamente es esto no solamente es esto de publicar en tu sitio de que todo el contenido sea tuyo sino también se trata de un camino de un viaje un viaje que emprendes cuando empiezas con tu blog cuando empiezas con tu página web y conforme van pasando los años conforme vas evolucionando aquello va cambiando poco a poco vas aprendiendo vas conociendo y vas disfrutando de todo este camino y de todo este aprendizaje y no solamente lo vas disfrutando su tú sino que bueno lo vas a compartir con otras personas en fin que la cuestión es que esto de pensarse en tener tu propio blog pues no está nada mal por lo que te acabo de decir sin embargo hay otro punto que también tocaba ernesto acosta que es el concepto de la rapidez o el concepto del consumo rápido y es que hoy en día estamos acostumbrados a consumir de forma rápida e impulsiva consumimos podcast cortos vídeos cortos vaya los shorts es que lo dicen por sí mismo todas las redes sociales actualmente están enfocando en la inmediatez en la rapidez y esto bueno pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes te permite llegar a más gente porque si estás haciendo cosas cortitas pues te permite llegar a más gente pero el problema que tienes también es el otro justo el otro y es que pues el contenido que ofreces es muy poco estamos hablando de minutos eso por un lado y luego por otro lado es que la gente quiere ya inmediato quieren que le expliques bueno pues como aquel vídeo que aquel podcast que hice hace relativamente poco de aprende python en 15 minutos pues esto exactamente igual quieren aprender quieren conocer quieren ver un vídeo quieren ver una película que dura tres horas en 15 minutos y si puede ser en 5 minutos mejor que mejor es la inmediatez del consumo y esto es realmente un punto yo te diría que más bien en contra y por supuesto esto no solamente está la parte del consumidor de contenido también está en la parte del creador del contenido es decir en tu parte te estoy invitando a que montes un blog pero claro esto lleva un trabajo lleva un esfuerzo lleva un como te diría pues una constancia importante y además conseguir hacerte un hueco en este mundo en el mundo de las páginas web es realmente complicado porque cada día aparecen muchísimas más páginas web a pesar de que digan que los blogs están muriendo cada vez existen más blogs y no solamente para publicar contenido por escrito sino también para hacer podcast para hacer vídeo para tener todo tu contenido todo tú todas tus creaciones multimedia tenerlas condensadas en un único sitio en un punto central desde donde salir con lo cual esto de tener un blog de llevar adelante a un blog pues no es nada sencillo es bastante complejo y sin embargo yo te estoy invitando a esto yo te estoy invitando a que montes un blog es decir te estoy invitando a que montes un blog y por otro lado te digo que te vas a comer los mocos en el sentido de que la gente quiere consumo rápido quiere consumo inmediato hay una gran cantidad de blogs hay una gran cantidad de sitios cada vez hay más y esto va a ser complicado si lo que estás pensando es montar un blog o montar un sitio simplemente por forrarte por forrarte muy fuerte pues evidentemente esto no es lo que estás buscando este no es el medio que sigue que puede ser que por casualidad en un momento determinado sea justo y des en el clavo en lo que se está buscando y te hagas millonario pero bueno esto es como ser un futbolista de élite uno entre un millón por decir un número quiere decir que es muy complejo sin embargo si en lugar de buscar esto de forrarte simplemente lo haces por aprender por conocer por divulgar por compartir con otras personas lo que tú haces o simplemente por compartirlo contigo lo mismo y crecer tú mismo quiere decir pues en un momento determinado decides hacer un blog y decís hacerlo con tus desde el principio desde cero como si no hubieran gestores de contenido como si no hubiera nada más bueno pues ese camino que te decía anteriormente esa ruta ese camino de aprendizaje es realmente espectacular sales prácticamente con una mochila vacía y al paso y al cabo de los años se ha sido constante en este desarrollo pues llegas con una mochila incluso con un remolque con todo lo que has aprendido con todo lo que has conocido con las personas con las que te has relacionado es realmente espectacular pero claro este es un camino largo y duro y al que tienes que trabajar poco a poco que tienes que dedicarle tu tiempo y a lo mejor pues esto no te interesa yo desde luego desde mi punto de vista para mí ha sido lo mejor que podía haber hecho nunca jamás en la vida así que un poco y para intentar convencerte de esto te voy a hablar de las ventajas de tener tu propio blog evidentemente ya te he dicho la contrapartida que es que tienes que trabajar que tienes que dedicarle esfuerzo que no es una cosa que salga así de la nada al final tienes que dedicarle y cuanto más lejos quieras llegar pues más tiempo le quieres dedicar esto es así pero por supuesto esto tiene unas ventajas lo primero es la expresión personal y la creatividad estamos en un mundo donde alzar la voz y contarle a todas las personas que es lo que estamos haciendo es realmente complejo realmente complejo pero no solamente a cualquier persona que pase por la calle sino contárselo a un amigo a un conocido a tu pareja es realmente complejo porque cada uno tenemos nuestras cosas estamos pensando en nuestros rollos y estamos enfocados en nuestro camino y cuando alguien viene a perturbarnos a contarnos su camino pues no siempre estamos tan atentos como deberíamos y no solamente es esto sino que cada uno percibimos las cosas de forma distinta si esto en lugar de contárselo a una sola persona que puede ser a tu pareja lo cuentas al mundo lo cuentas a todas las personas que lo quieran leer pues la cosa cambia porque es muy probable que encuentres aquella persona que digamos esté en el mismo camino que tú y sirva a esa persona tanto como te sirve a ti y esto es algo realmente importante y luego está la parte de la creatividad te tengo que confesar que esto de pensar de que vas a hablar cada vez que pones en marcha el micro o pensar que vas a escribir cada vez que escribes un artículo que vas a escribir un artículo o lo mismo te digo de los vídeos es algo realmente complejo no es algo que surja de la nada tienes que estar ahí atento y esto de la creatividad es algo con lo que tienes que enfrentarte cada vez y es como un músculo cuanto más lo desarrollas más lo tienes enfrentarte a la temida hoja en blanco pues realmente es complejo pero cuando te enfrentas todos los días o cada dos o tres días pues esa complejidad disminuye es igual que cuando vas a hablar en público pues hombre la primera vez que vas a hablar en público impacta pero si todos los días hablas en público pues la cosa cambia completamente luego están las conexiones y la comunidad esto es algo realmente importantísimo esto es algo que realmente yo te voy a confesar que no le daba la importancia que tenía hasta que empecé a dársela y no te creas que fue al principio de escribir en el blog ha sido muy a posteriori han sido al transcurrir los años prácticamente hace 5 o 6 años que empecé a moverme en otros ambientes y ahí probablemente sea uno de los mayores errores que he cometido que tenía que haber empezado a hablar con personas con seres humanos mucho antes haberme relacionado con otra gente muchísimo antes y es algo que bueno pues que si bien el blog me ha dado si bien me ha permitido llegar a otras personas probablemente haya sido el podcast o incluso los vídeos en youtube yo te diría que sobre todo el podcast lo que me ha permitido acercarme de una manera mucho más directa a otras personas y realmente ha sido muy enriquecedor para mí y entiendo que para otras personas también pero para mí ha sido algo que probablemente sea de esas otras cosas que han cambiado la vida pero claro si tienes esa ventana esa puerta abierta al mundo pues es algo que te facilita mucho conectarte con otras personas y con otras comunidades luego por supuesto algo que para mí ha sido brutal es el desarrollo de habilidades te enfrentas a crear tu propia página web tu propio blog si estás escuchando este podcast probablemente todas estas cosas de la soberanía digital de levantar tus propios servicios de crear tus propias aplicaciones te llame muchísimo la atención bueno pues decirte que al igual que te he hablado en otras ocasiones el tema del blog es algo que si te lo creas tú si por ejemplo decides implementarlo en Wordpress o en cualquier otro CMS vas a aprender muchísimo sobre todo si lo haces tú si te lo hace otra persona evidentemente no pero si te lo montas tú si tú creas tu propio levantas tu propio Wordpress incluso si empiezas a crear tus propios temas tus propios complementos bueno el aprendizaje es brutal pero no solamente la parte técnica sino también la otra parte la parte de escribir escribir en Wordpress gestionarte con Wordpress te digo con Wordpress como te podría decir con cualquier otro gestor de contenido eso es completamente independiente con el que te decidas vas a aprender y vas a aprender todo tipo de cosas cuando publicar cómo publicar cómo tienes que escribir cómo tienes que dirigirte a las personas y no solamente es una cosa estática quiero decir que un día no sabes nada de Wordpress y mañana sabes de Wordpress que va un día no sabes de escribir y mañana sabes escribir tampoco esto es una evolución continua y va a haber gente que en un momento determinado te dirá oye en lugar de escribir esto de esta manera escríbelo de esta otra manera o por qué no escribes los artículos de esta manera o escribe sobre esto quiero decir que ahí hay un acercamiento a la gente que te va a ayudar a mejorar todas esas habilidades tanto la escritura como la programación como la gestión de contenidos como saber cuándo tienes que publicar y por supuesto si empiezas a publicar y a darle voz a través de redes sociales empezarás a conocer cómo publicar en Twitter cómo publicar en Facebook en Mastodon en donde tú quieras publicar eso ya depende completamente de ti todas esas habilidades que en un momento determinado puedes pensar que son cosas de arte de magia nada más lejos de la realidad con el paso del tiempo vas a adquirir todas esas habilidades y luego posteriormente las podrás utilizar en infinidad de sitios visibilidad y marca personal esta es la siguiente esto es un poco lo que te venía a contar casi al principio esto de la visibilidad y la marca personal pues a lo mejor dependiendo del enfoque que le quieras dar a tu sitio web tampoco tiene tanta importancia en el sentido de que tú lo único que quieres contar pues es un tutorial sobre scripts en BAS y no quieres contar nada más sin embargo esto de contar a los demás cómo pueden hacer scripts en BAS le da mucha visibilidad a tu persona y no solamente esto sino que estás forjando una marca personal estás forjando la forma en la que otras personas te ven en las que otras personas te conocen en las que otras personas piensan como eres es una magnífica forma de presentarse o incluso de que te conozcan para un puesto de trabajo donde tú prácticamente no has tenido que decir nada simplemente esa persona ha leído tu sitio ha leído tu blog ha escuchado tu podcast ha escuchado tu lo que sea y se ha formado una verdadera imagen de ti si por ejemplo publicas todas las semanas ya se van a dar cuenta que eres una persona constante si escribes con naturalidad por un lado si escribes de una forma adecuada si sabes sintetizar etcétera etcétera todo esto se ve y le da una marca personal muy importante a tu figura de repente has abierto una ventana al mundo donde la gente te ven como tú quieres mostrarte como tú realmente eres ahí no hay ni trampa ni cartón no hay nada que engañe simplemente estás haciendo lo que tú tienes que hacer influencia y cambio social evidentemente esto es algo que viene a continuación en el momento bueno en el momento no es algo que salga de inmediato ni mucho menos quiero decir que para llegar a ser un referente para llegar a ser un influencer o un micro influencer tienes que dedicarle muchísimo tiempo no sé cuánto tiempo habrá que dedicarle pero no es una cosa que sea inmediata pero si estás dirigiéndote a un nicho si estás dirigiéndote a un equipo a un grupo pequeño de personas a una comunidad muy pequeña y te labras esa marca personal de la que estaba hablando yo anteriormente seguramente te crees tu propia referencia seguramente tú llegues a influir en todo lo que dicen los demás incluso puedas en un momento determinado que tu forma de pensar que tus pensamientos sean vistos dentro de esa comunidad dentro de esa de ese grupo con una relevancia importante quiero decir que todo tiene que ver es todo importante por supuesto el aprendizaje continuo el aprendizaje continuo pues viene un poco unido a lo que te estaba hablando anteriormente iniciar un blog o sea empezar a publicar en un blog no es algo que aprendas de la noche al día no es algo de que en un momento determinado no sabes y ahora sabes ni mucho menos esto es algo realmente complejo es algo que te va a costar pero tiene una ventaja y es que en el momento que empiezas no paras de aprender no paras de aprender de todo incluso no solamente si escribes un blog personal que para mí es lo mejor si escribes con otras personas vas a aprender relaciones con otras personas como comunicarte con ellos como formarte y como escribir en conjunto en sociedad en fin que es un aprendizaje total y como te decía anteriormente no solamente aprendes de la parte técnica de cómo llevar un blog no solamente aprendes de la parte de cómo escribir sino que también aprendes de cómo relacionarte con las redes sociales y cómo relacionarte con otras personas luego está el tema de los posibles ingresos aquí yo paso por encima prácticamente porque conseguir ingresos a través de esto es complejo tienes que dedicarte a ello y tienes que enfocarte en esto si no que no es mi objetivo ni mucho menos enfocarme sobre esto pues simplemente déjalo a un lado y luego lo último que te quería decir y esto viene atado perfectamente con lo que comentaba Ernesto Acosta del podcast como pienso digo está el tema de tu blog tu contenido en el sentido de que lo que publicas en redes sociales lo estás publicando en la web de otro no te estoy diciendo que para nada todo lo que estés publicando en tu página web no le des difusión ni mucho menos al revés le tienes que dar toda la difusión que puedas pero la difusión en el sentido de intentar invitar a través de esa difusión a que las personas que escuchen vengan a tu sitio no que vayan de tu sitio a esa red social es decir en pocas palabras en lugar de que las redes sociales aprovechen se aprovechen de tu contenido es aprovecharte tú de las redes sociales para difundir para dar a conocer tu contenido así que bueno pues esto es un poco las ventajas que puedes tener a la hora de de tener tu propio blog sobre mi propia experiencia bueno pues más o menos viene a contar todo lo que todas las ventajas que te he podido contar anteriormente por un lado todo lo que he aprendido gracias al blog cómo escribir o sea cómo escribir a ver quiero decir que a escribir ya sabía pero empezar a escribir orientarme para que las personas les cueste menos leer quiero decir les cueste menos leer la página intentar escribir de una manera pues mucho más adecuada para la lectura todo este tipo de cosas pues las he ido cambiando con el paso del tiempo preguntar a la gente para conocer exactamente qué es lo que quieren leer todo esto es fundamental luego aprender a publicar en redes sociales qué es lo que hay que publicar cómo hay que publicarlo cuándo hay que publicarlo todo esto pues lo he ido aprendiendo con el paso del tiempo cómo utilizar por ejemplo Google Analytics o lo que estoy utilizando ahora Umami que he reemplazado por completo Google Analytics todo este tipo de cosas las he ido aprendiendo con el paso del tiempo igualmente pues a crear mi propio tema a crear mis propios complementos para PHP para WordPress todo esto lo he ido aprendiendo y he ido mejorando sustancialmente todo lo que es la página web para llevar mi contenido y dar abrir esas ventanas de mi formación a los demás luego ese diario de aprendizaje todos los tutoriales todos los tutoriales que puedes encontrar en atareado.es son tutoriales que lo que reflejan es un diario de aprendizaje sobre todos esos temas con el paso del tiempo he ido aprendiendo he ido conociendo he aprendido sobre base he aprendido sobre scripting he aprendido sobre Python todo este tipo de cosas las he podido materializar en diarios de aprendizaje gracias al blog y esos diarios de aprendizaje al final han sido otra parte importante de darme a conocer a las personas y no solamente darme a conocer sino que las personas vinieran a atareado.es gracias a toda esa labor de diarios de aprendizaje que puedes encontrar y luego por supuesto las personas gracias a atareado.es y gracias al podcast y recientemente a los vídeos de YouTube pues la verdad es que he abierto muchas vías de conocimiento como te decía anteriormente actualmente pues siento no haber no haberme abierto mucho antes a otras personas quiere decir no haber conocido a otra gente a otras personas a través de básicamente el blog porque realmente tienes ahí la ventana simplemente pues tienes que dar la oportunidad a conocer esas otras personas pero como te digo me ha permitido conocer a muchísima gente gente muy interesante bueno también he conocido desgracias pero esto te puede suceder en la vida 2.0 3.0 y 1.0 esto es así pero sí que me ha permitido conocer a muchísima gente y me ha permitido participar en proyectos que de otra manera no hubiera participado y con todo he ganado pues experiencias personales que algunas me han parecido realmente enriquecedores otras me han supuesto algún sufrimiento pero siempre lo que me han permitido ha sido crecer y esto es importantísimo y por último y por no darte más la paliza para mí el cambio más importante ha sido el tener una ventana abierta al mundo exterior una ventana donde cualquiera se pueda asomar y ver qué es lo que hago conocerme es un poco lo que te estaba contando con las ventajas de la página web cuento muestro todo lo que quiero contarte lo que hago lo que no hago las cosas que escribo las cosas que programo las cosas que publico lo que cuento los vídeos que hago te lo puedo contar todo cualquiera puede asomarse a la ventana y ver todo lo que hago y cualquiera que quiera acercarse cualquiera puede encontrarme cualquiera puede encontrarme a través de internet de una manera relativamente sencilla y a partir de ahí es una ventana como te digo al mundo exterior de todo lo que haces hace tiempo hace mucho tiempo que escuché aquello de que github es una forma de que haya personas que te contraten en base básicamente a todo lo que has programado durante todo el tiempo en el sentido de que allí está todo tu código cualquiera puede mirar tu código y puede ver si programas bien si no programas bien tu forma de programar tu forma de documentar etcétera etcétera esto mismo se puede trasladar perfectamente al blog no solamente desde el punto de vista de programación porque lo mismo que haces en github lo puedes hacer en tu web pero con la ventaja de que de nuevo es tu contenido pero no solamente programación sino también artículos también podcast también vídeo todo lo puedes concentrar en el mismo sitio y abrir de par en par esa ventana al mundo exterior para que sepan exactamente qué es lo que haces cómo lo haces qué es lo que piensas y cómo lo piensas así que nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero no haber sido demasiado cansino pero me parece muy importante transmitirte bueno pues esa pasión que tengo actualmente por mi sitio web y por la que yo creo que vale la pena luchar en el sentido de que bueno pues se está formando un grupo en telegram un grupo muy potente que está soportado básicamente también por atareado.es donde se pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes y todo esto pues ha venido ha nacido gracias a básicamente este blog que apareció como blog y ahora ya pues ha trascendido o ha transgredido o ha traspasado por completo las fronteras de lo que es un blog y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo disfrutes y que lo y que lo disfrutes muchísimo si puedes una valoración ya sea en iVoox en Apple Podcast en Spotify en ChatGPT en donde tú quieras recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y en este caso con tu propio blog mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego